Completo A monastery Dos Vamos a colocar a tomar En cada equipo se dividen vamos hacia una que hay 5 nos parezco la cuatro Benjamín, Benjamín, ábrete, ábrete, ábrete. A cuatro. ¿Nos ponemos a cuatro? ¿Cómo es? ¿Cómo has hecho? En cuatro. Ah, vale, muy bien, muy bien. ¿Qué técnica, qué técnica? Vamos a ver, ¿vale? Pero eso, como persona, ¿vale? La segunda parte del equipo, que son los transportadores, van cogiendo las colchonetas de atrás y las colocan de la noche, ¿vale? Para poder avanzar, tú estás en el fondo. Muy bien. Esto es el cienfier, ya ha tenido el detalle de la colchoneta, ¿está bien? José Miguel, ¿por qué razón lo has puesto aquí? Y no, ¿no? No, ahí, tú. ¡No, no, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! Eso no es así, ¿no? ¿Araial? ¿Anda si hay? ¿Anda si hay? ¿Espera qui le diama? ¡Ah! ¿Pero, por qué? ¡Bueno, ¿poder! ¡Oh, no! ¿Quién tiene la oración de aquí? ¿Que tiene la oración de aquí? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Ya pueden empezar? ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que caer jugando fuera y tomar los grandes, ¿vale? ¡Vale! ¡Preparado! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Vad! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aa deje lastcoat! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Otra vez hacen lo mismo para acá o más lejos? ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Montones! ¡Pareboso! ¡Chicos, si hay una trampa se para todos los segundos es que hay ya meィ! ¡Preparados! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Pero que se vayan cogiendo! ¡Que se están soltando! ¡Se están soltando! ¡Eh! ¡Carla es una tramposa! ¡Carla, Carla! ¡Carla es una tramposa! ¡Se suelta! ¡Carla es una tramposa! ¡Se suelta! ¡Hasta la próxima! ¡Se me abro! ¡Ahí vamos bien, eh! ¡No se debemos! ¡Adiós, chicos! ¡Colocamos al mazo con el suelo! ¡Colocamos al mazo! ¡Así! ¡Colocamos al mazo! ¡Qué sois! ¡Fijaros, vos no! ¡Fijaros, vos no, eh! ¡Fijaros, vos no! ¡Vale, chicos! Ahora, un equipo entero es el pie. Y el otro equipo entero va a poder ir a la posición. Tenemos que ser un plan de beneficio de los bancos, ¿vale? Empezamos aquí. Pasamos el banco por encima. Hacemos esta gráfica. Hacemos esta gráfica. Hacemos esta gráfica. ¿Está todo el equipo aquí? ¡A mi gente! ¡A mi gente! ¡Muchas y amigos! ¡A mi gente! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Banú! ¡Banú! Qué joder, ¿qué pasa? Aquí no te vas a dejar. No, ya te ves como... Un pelado que se queda ahí. Ahora, ahora, por favor. No, ya te vas a dejar. No, ya te vas a dejar. Sonia, te mueres de risa, ¿eh? No, ya te vas a dejar. No, ya te vas a dejar. No, ya te vas a dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!